Y es el momento de finalizar esta edición, pero antes queremos presentarles a ustedes a un grupo musical de hermanos, primos y amigos, quienes creen que la cultura maya la tiene que conocer el mundo. Es precisamente por ello que han formado esta agrupación donde el tun, la chirimía, la marimba y varios instrumentos ancestrales forman parte de ello. Un grupo de cinco jóvenes, entre hermanos y primos, integran la música maya ancestral, que significa flor de milpa. Fue conformada en el año 2016 en el municipio de San Juan, La Laguna, Sololá. Nosotros nos dedicamos a la música, música maya ancestral y a la misma vez fabricamos algunos de nuestros instrumentos que utilizamos, en la cual producimos el sonido de la naturaleza, que bien sabemos nuestra cultura siempre está conectada con la naturaleza. Estos jóvenes entusiastas producen su música con instrumentos, el tun, los tambores, los chinchines y la marimba. Han salido a motivar en los diferentes festivales de los departamentos de Guatemala. Son varios los instrumentos que utilizamos, pero los principales está el tambor, que siempre va con las tortugas, el caracol, diferentes tamaños de flauta y, por supuesto, el instrumento nacional de Guatemala, la marimba, y entre otros instrumentos como carinas, silbatos. Es demostrar que las mujeres tenemos el poder de hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que nos propongamos. Motivo a las mujeres a que hagan lo que les gusta, no importando en qué ámbito sea. Si usted desea contactarlos, puede llamar a los teléfonos 5634-6837, 5014-9434, o en las redes sociales como Sututa Home. Desde el departamento de Isololá, reporta Mario Guzmán.